Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Vamos a retocarnos el maquillaje, chicas guapas. Retoque de maquillaje. Pues así quedamos. Después de trabajar, ocupadonas, ¿verdad? Vamos a ponernos un poquito de retoque de maquillaje. Súper, súper sencillo, ¿eh? Súper, súper sencillo. Vamos a ir a una fichita de la noche. Ahorita, este, y es de noche en el jardín. Entonces vamos a ponernos un retoque un poquito más cargadito, ¿ok? Este, para empezar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Bueno, vamos a empezar. Entonces, ya tenía maquillaje en el día. Ahorita lo que podemos hacer, por ejemplo, puedes sellarte un poquito el maquillaje con polvo suelto para que te quede bien sellado tu maquillaje. Yo me voy a poner un poquito de spray fijador, ¿ok? Para refrescar el maquillaje. Se apagó la música. Déjenme les pongo música. Entonces vamos a dejar un poquito que se absorba el sellador de maquillaje. Y ahora sí, lo que vamos a ponernos... ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, Erika. Ya probaste. Ya probaron la máscara 4D. Está muy, muy padre. Me encantó. Me encantó. Bueno, entonces vamos a ponernos ya... Me voy a poner un poquito de maquillaje. Te puedes poner un poquito de maquillaje en polvo para sellarlo o maquillaje suelto para que se selle, para acabar tu cobertura. Bueno, saluditos, saluditos. Qué hermosas. Me voy a poner un poquito de maquillaje líquido, ¿ok? El maquillaje líquido siempre recuérdalo, agitarlo, ¿ok? Y luego te lo pones. Me voy a poner un poquito de maquillaje líquido para un poquito más de cobertura. Y me voy a poner también aquí en la parte de aquí de enfrente. Y vamos a ponernos también un poquito más de sombra, ¿ok? Lo ideal sería que hubiera empezado primero con la sombra. Pero si me pasó, o sea, ya me acordé. Sobre todo si te manchas mucho. No se ve nada. Vamos a ver. Vamos a ponernos el maquillaje. Nada maquillada, ¿eh? Nada más que un poquito de retoque para que se vea bonito tu maquillaje, para refrescar el maquillaje. Y luego lo ideal es... Me voy a poner un poquito las cejas. Las cejas. Me voy a poner un poquito más oscuritas. ¿Cómo les va, chicas hermosas? ¿Cómo están? Un poquito de este en la parte de aquí y también en la parte de aquí. Me estoy poniendo el tono clarito, ¿ok? Y luego en la parte de aquí para arriba los pelitos. Y ahorita me voy a poner un poquito más el oscuro, ¿ok? ¿Cómo les va, cómo están? ¿Tienen planes o no? ¿Hacer algo? ¿O ya salieron? ¿Fueron a cenar? ¿Qué hicieron, chicas? Chicas hermosas. Me voy a poner un poquito del oscuro, ¿ok? El oscuro lo voy a poner para delinear la línea de arriba y la de abajo. Y aquí también. Estoy aplicándome el tono castaño claro, ¿ok? La paleta de cejas de Unique castaño claro. Aquí. ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¿Cómo están? Igualmente, Kimberly. ¡Saluditos! ¡Saluditos hermosas! Hace mucho que no las veía. Hace mucho que no coincidíamos. Como empecé a trabajar ya me maquillo nada más en la mañana. ¡Hola! ¡Quedaste muy guapa! ¡Qué hermosa, Elizabeth! Pues me las hice en la mañana y ahorita nada más me las estoy retocando porque voy a abrir una fiestita entonces para que queden así muy más bonitas un poquito más marcaditas, ¿ok? A mí me gusta mucho hacerme las cejas con la paleta de cejas con la que estoy ocupando. Me gusta más que con el lápiz. Entonces sí se ve la diferencia, chicas. Se ve súper más bonito con la paleta de cejas, ¿ok? Más para que sepan. Aquí en la parte de aquí me voy a ponerlo aquí como un triangulito. Lo voy a rellenar un poquito. Ahí está. y luego este mismo lo voy a poner para acá. Este sirve muy padre en la cerita de la ceja para peinarla. Te la peina muy padre. y aquí en la parte de aquí te puedes poner, por ejemplo, un poquito más de color. En esta parte de aquí me gusta que quede un poquito sin tanto color, ¿ok? Pero igual si quieres te puedes poner un poquito más de color te puedes poner un poquito más de color en esta parte de aquí. Ahí está. Te fijas, quedó mucho más marcada. Qué hermosa. Gracias por los likes. Gracias por los saluditos. ¿Cómo se la pasaron en el día de las madres? ¿Qué hicieron? Resúmanme. Cuéntenme, cuéntenme. Yo le voy a poner un poquito más más oscurito, ¿ok? Aquí, en la parte de aquí. Para que queden lo más parecidas, ¿ok? Que queden lo más parecidas las cejas. Entonces, fíjense, aquí tengo un huequito, ese que me estoy tratando de rellenar, ¿ok? Que queden lo más parecidas las dos cejas. Y ahorita la vamos a arreglar, ¿ok? Ahorita la vamos a arreglar para que queden lo más parecidas. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Ahí me salió un poquito. Pero ahorita la vamos a arreglar. Y también este lado para acá. Entonces, ahí está. Lo más seguro, lo que queden aquí donde empieza el punto más alto, ¿ok? esto es donde igualar a esta que queden lo más parecido y ahora sí vamos a arreglarlo con una brocha así, planita. Voy a tomar el tono amarillo. Puedes tomar el tono este o puedes ponerte maquillaje, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que con este nos vamos a dar la forma que le quieres dar a tu ceja. Ahí está y también en la parte de aquí. Entonces, ahí está y también en la parte de abajo lo mismo hacemos, ¿ok? También aquí ahí está y también aquí en la parte de abajo. que quede aquí así como que queden parecidas. ¿Se fijaron? Ya la emparejé que queden muy parecidas las dos más cuadraditas y ahora sí vamos a ponernos un poquito de este un poquito de corrector ¿ok? para quitarme un poquito las ojeritas y voy a agarrar muy poquito corrector chicas con un poquito de dedo anular para que quede aquí así y luego con el otro dedito me lo voy a poner aquí para abajo aquí y aquí para arriba y con este y con este mismo que tengo aquí por ejemplo con este mismo podría haberme igualado la ceja porque me sobra normalmente bastante del corrector sobra mucho porque este corrector es súper concentrado entonces normalmente viene muy muy cargadito el corrector este entonces con muy poquito lo ocupas este corrector yo creo que te va a durar como si lo tienes te dura como un año o dos años me puedes tener abanico baby hace calor yo creo que por los focos del espejo gracias y aquí también aquí y la parte de aquí que tengo negrito me lo estoy cubriendo ay que quedó mucho te fijas que te quedó un chorro de de corrector este corrector chicas es súper me pusieron me puse súper poquito si vieron que me puse súper poquito y como quedó súper bien este aplicado vamos a ponernos un poquito de contorno te voy a poner un poquito en los ojos ok un poquito de contorno y un poquito de este de rubor y labial y labial y labial ok el contorno hoy puede ser un poquito más marcadito porque como es una fiesta en jardín este que esté más marcadito está padre ok una brocha más agredita si no te quieres poner tanto en la nariz una brocha más agredita te va a quedar mucho mejor tu contorno ok en la parte de aquí y en la parte de aquí que no llega hasta acá que no llega hasta la mejilla como les va como están donde me están viendo yo soy Silvia ni la saludé de verdad soy Silvia vivo en Arizona no la saludé que grosera que grosera soy nada les digo hola como están hola como están bueno pues ya me conocen verdad soy Silvia vamos a ponernos guapas muy muy guapas un poquito de iluminador en la parte de aquí en la parte de aquí y aquí y también aquí y también un poquito aquí en el labio que sea padre tu labial ok y vamos a ponernos el dorado este dorado el de la chica dorada este dorado está muy muy padre pero muy poquitito porque si no brillo mucho ok entonces me tengo que cuidar que no me ponga tanto y lo que tienes que hacer es aquí es este difuminarlo bien ok difuminarlo bien porque si no queda ahí la plasta se ve ahí como que este la manchita que hermosa muchas gracias por los likes un poquito de rubor un poquito de rubor te lo puedes poner en la mejilla a mi me gusta ponérmelo arribito donde me puse lo cafecito para bajarle un poquito para bajarle un poquito lo cafecito y ahora si vamos a ponernos unas sombras unas sombras chicas ahora a retocar un poquito estas sombras que tengo aquí me voy a poner esta ok me voy a poner esta este vinito y me la voy a poner en todo el ojo ok en todo el ojo con una brocha cuando te maquillas todo el ojo consiguete una brocha que te abarque todo el ojo ok así se te va a hacer más fácil la aplicación también la ceja por ejemplo yo intentaba que mucho con la ceja al hacerla la estaba haciendo con otra brocha como esta pero esa brocha está muy muy gorda que hermosa verly si este color está muy bonito me encantó me gustó mucho los brillitos como se me ve este como que nos queda bien este tipo de piel trigueñita bueno yo creo que le queda todo a todo porque también tiene una chava que es muy muy este pelirrojita muy blanquita y también se le ve muy bonito es como que es un color que le queda a todas a todas ya le vamos a ocupar ese tono vino ok el tono vino también me gustó mucho el tono vino vamos a aplicarlo con una brocha más delgadita porque con eso me voy a delinear un poquito el ojo ok me voy a delinear el ojo con este con este color vino y también me voy a poner el delineador en la parte de abajo un poquito aquí yo probablemente en la parte de abajo no le llego hasta el lagrimal ok me paro un poquito más a la mitad como que me gusta más así a la mitad no le llego hasta no le llego todo chicas le llego a la mitad el color este vino me gustó mucho está muy bonito también te fijas unas sombras sencillitas pero como como con un poquito de color que se te ve bonito el maquillaje y ahora sí vamos a poner un poquito de rímel voy a poner el rímel en la parte de arriba y abajo y me quiero poner el labial que me puse en la mañana me gustó el tono pero vamos a encontrarlo este está muy fuerte se me hizo muy fuerte este vamos a ver este mejor la rosita vamos a maquillarnos bien los labios delineador delineador y también aquí y te puede salir un poquito te puede salir un poquito de tu línea de labios si te quieres salir más de tu línea de labios tienes que poner un poquito de de cómo se llama de corrector ok este chicas está bien bien chistoso este porque este entre más poco te pones más te dura ok entonces tienes que poner muy poquitito para que te dure bien voy a poner un tono más clarito ok voy a poner un poquito de brillito un brillito pero más fuerte y vamos a ponernos un poquito de polvo translúcido para sellar el maquillaje con una brocha gordita un poquito nada más cuando le pongo mucho polvo translúcido me quito un poquito el maquillaje entonces te lo puedes poner antes o te lo puedes poner después a mi me gusta ponerme antes de contorno antes del rubor o te lo puedes poner después a mi me gusta ponérmelo así como me lo puse ya vi que ando manchando para no manchar los labios puedes morder una servilleta un papelito ok para que no andes manchando en este labial que me puse el splash chicas entre más poco te pones menos manchas ok si me pongo mucho voy a andar manchando como ahorita que me puse de más tienes que poner súper poquito y te fijas para pestañas más largas como esta máscara 4D sirve para que se hagan muy grandes estas pestañas no necesitas postizas yo por ejemplo todo el día me pongo el serum de pestañas para que se me dan muy largas mis pestañas y me gusta porque si si me ha servido hasta para la ceja me sirvió me la emparejó porque tenía en esta ceja que estoy aquí tenía como que un huequito y ya se llenó ya se llenó fíjense aquí tengo las cejas muy grandes entonces me pongo aquí un poquito el dedo porque esta parte de aquí pegada a la grimal me han crecido las pestañas y yo las tengo muy lisas entonces lo que pasa es que si no me pongo aquí nada chicas al rato me topa la pestaña con la de abajo con la de arriba como les va como están todo bien y ya miren bien grandes las pestañotas verdad y ahora si un poquito más estroificador y es todo queremos seras por acompañarme que estén muy bien cuídense mucho bonito viernes y nos vemos pronto nos vemos mañana mañana también vamos a hacer videito como eso de las 3 o 4 bye